Una historia que se repite nuevamente. Hace unas semanas atrás, reportamos la historia de una pareja de esposos que dejaron a sus menores hijos en el interior de su automóvil, mientras ellos se divertían en la discoteca. Nos apersonamos al frontis de la discoteca El Discreto, donde encontramos en un vehículo dos menores, uno de cuatro años y el otro de tres años, una varoncita y el otro mujercita. En primer momento, a la hora de llegar, desconocíamos, pero los menores indicaban que sus padres habían ingresado a la discoteca. En esta ocasión, también sucedió algo similar con estos dos pequeños, quienes intentaban salir de su vivienda en horas de la noche. ¿Y dónde estaban sus padres? Los menores contaron al Serenazgo y Policía Nacional que habían salido para asistir a un compromiso. El llamado de los vecinos, en el Girón Javier Pablo Trado, cuarta cuadra, sin número, como siempre, los padres irresponsables dejan a dos niños solos, quienes nosotros acudimos inmediatamente al llamado de los vecinos que hicieron a nuestra central de operaciones, donde nosotros acudimos y comprobamos efectivamente que había dos niños que estaban en la parte de arriba de una pared. Miembros del Serenazgo de Huaraz y la Policía Nacional subieron hasta el muro donde los pequeños sollozaban inconsolablemente de no haber llegado a tiempo. Estos chicos pudieron haber saltado con el peligro que ello hubiera generado para sus vidas. También por versiones de los niños, la hermana se quedó a cargo, salió, no se sabe si fue a divertirse, si fue a pasear o si fue a cualquier otro motivo. El caso es de que estos niños, quedando solos, han quedado expuestos al peligro, porque podían ellos jugar con fuego, podían prender algún papel, hacer un incendio donde los niños corrían un peligro. Entonces nosotros tuvimos que inmediatamente dar aviso también a la policía para actuar conjuntamente con ellos y ponerlo a disposición también de la fiscal de la familia. Este es el segundo caso que se repite en menos de una semana, cuando padres irresponsables prefieren abandonar sus hogares para divertirse, dejando a sus menores hijos bajo llave.